Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal. Aries, la energía poderosa del sol te lleva a aceptar una nueva realidad y a lanzarte sin miedo y sin restricciones a nuevas aventuras. Estarás hoy segura de lo que tú quieres y hacia dónde quieres llegar. Soluciones a problemas llegan sorpresivamente. Y tus números de suerte son el 3, el 9 y el 11. Tauro, este es tu momento para invertir en ti, en tu persona. No des marcha atrás a tus planes. Aliméntate mejor, llevando a cabo cambios en tus hábitos de alimentación. La perseverancia y el control es la mejor receta para recuperar tu salud. Tus números de suerte son el 45, el 16 y el 24. Géminis, regresa hoy el romance a tu relación actual. Tus actividades sociales serán muchas. Trata de disfrutar sin llegar a trasnuchar o poner tu salud en juego. Para muchos hay cambios de hogar o quizás hasta de país. Lo más importante con todos estos cambios es evitar el agotamiento mental y físico. Tus números de suerte son el 3, el 20 y el 47. Cáncer. Se manifiestan cambios en tu vida, pero todo se dará para tu beneficio a la larga. Tú sabes cómo hacer para convencer a los demás de lo que tú deseas. La organización y la planificación se imponen en tu vida en estos momentos. Tus números de suerte son el 1, el 37 y el 2. Leo, se exalta tu comunicación. Por lo tanto, este es el momento de pedir, de exigir lo que tú necesitas para ti y los tuyos. Tu hogar, tu familia se benefician de tu buena suerte. Todo lo negativo sale a relucir para sacarlo. Tus números de suerte son el 25, el 14 y el 7. Virgo, el dinero. El amor, tu estudio, te coronan ahora que el sol entre en tu segunda casa del zodíaco. Recibirás rayos luminosos de amor. Si es que estás soltera, préstale mucha atención a las personas de tu alrededor. Hoy tendrás cierto recelo de dar a conocer tus sentimientos o tus emociones. Tus números de suerte son el 2, el 10 y el 8. Libra, felicidades. El sol entra hoy en tu signo. Es momento para arreglar, para componer, para reparar todos los rotos de tu existencia. Tu aparente frialdad se desvanece y empiezas hoy a surgir un ser menos tímido, pasional y con mucho que ofrecer. Atrévete hoy. Y tus números de suerte son el 6, el 22 y el 9. Escorpión, tu intuición se agudiza. No tengas miedo de lo que presentan hoy. Hay un despertar hacia lo espiritual. Y esto te hace que te intereses por otras materias, tales como las vidas pasadas y hasta la muerte. Tu salud, cuídala. Mejora grandemente en este día de hoy. Tus números de suerte son el 17, el 4 y el 19. Sagitario, tu éxito dependerá de que seas fiel a ti misma y de que obedezca la voz de Dios en tu interior. Pero ten mucho cuidado con imponer tu voluntad. Usa la diplomacia, la paciencia. A veces tú quieres hacer las cosas muy deprisa. Cuídate. Y tus números de suerte son el 18, el 50 y el 23. Capricornio, conocerás personas extranjeras o de una religión diferente a la tuya. El amor le llega sorpresivamente a los solteros de este signo. No estarás segura de tus emociones, pues irá de un extremo hacia otro. Y tus números de suerte son el 25, el 6 y el 41. Acuario, la energía del sol, te lleva a nuevas oportunidades de progreso, de éxito. Recuperas por completo tu salud. En el amor conocerás a la persona ideal, la cual ha estado esperando por mucho tiempo. Y tus números de suerte son el 7, el 21 y el 44. Pisces, no pongas todo tu corazón, tu alma y tus ilusiones a la disposición de una persona que acabas de conocer. Tú te entregas con mucha confianza y pueden aprovecharse de tu ingenuidad. La felicidad no viene de otros. Tus números de suerte son el 28, el 31 y el 11. Recuerda entrar a mi YouTube, José Canalda. Suscríbete que todos los días llega tu horóscopo personal, incluyendo mañana. Recupera la vida Cierre. Abona la vida Cierre. Recupera la vida Cierre. Cierre. Recupera la vida Cierre. Gracias.